Vamos a arrancar entonces con esta segunda devolución del día de hoy, a ver qué se viene. Ya sabemos que el rojo no completó la entrega. Arrancamos, Cris, con la devolución para el equipo verde. Felipe, veo cosas muy lindas y veo una polémica que me gustaría que me expliques. Es la presentación El Hombre Araña. ¿Es a propósito? Es a propósito. No se iba a ver desde acá, ¿por qué El Hombre Araña? Perdón, eh, permiso. Hay un efecto ahí, viste que hace... Tira la salsa así. Que es verdad que en algunas presentaciones modernas se hace así una cosa brutal, pero de bruto. Muy brutal. O muy brutal, de fantástica presentación. ¿Y entonces? ¿Qué dilema? Es un dilema, es una disyuntiva. La verdad que si uno va a un restaurante moderno y le traen algo así, dice, ah, mirá qué cocinero moderno. Por ahí en el Gran Premio de la Cocina, a las seis y media de la tarde, una suprema va a darse un gustito. ¿Y esa especa de moderno o no? Puede ser. ¿Usted es Sampini y qué opina? ¿Pasa de moderno o no? Yo creo que lo que ellos presentan en este caso siempre va a estar bien, porque no decía moderno o no moderno. Ok. No decía brutal o muy brutal. Decía una suprema rellena con papa frita. ¿Está la suprema rellena? ¿Está la papa frita, Felipe? Sí, cariño. Entonces lo otro es una anécdota, ¿o no? Pasa que cada uno tiene su paladar y, bueno, estoy muy expectante a lo que vayan a decir. Sí, sí, por supuesto. Pero referente a la presentación y a esta cosa tipo Spider-Man, para mí está bien. Ellos son decisiones personales. ¿Usted por qué me busca a mí para tener...? Después dice que yo soy mandorna. Te extrañaba, Martín. Me extrañaba. Me extrañé un poquito. ¿Dijo eso? Yo los extrañé mucho. ¿Dijo que son mandorna? ¡Qué atrevido! ¡Qué estupé! Dijo que eran todos mandones, dijo, y que yo no estaba excluida de eso. Dijo que era la más mandona de todos. Hay gente que está al 99% de mandón y gente que está al 100% de mandón. Por algo conduce. Son roles, son roles. ¿Qué va a ser? Felipe, la verdad que es moderno. Te diría que eso es una anécdota. Está muy sabroso. Es una salsa medio como un ahumado, ¿no? Sí. Está muy sabrosa. Me gusta mucho cuando uno hace algo relleno y lo corta al medio para lucir.